Gabriel Pérez Corona ya está con nosotros, Biosalud, un gusto verlo como siempre. Escuchaste que el macrocentro deportivo está lleno de gente nadando. Sí, me da mucho gusto. Hasta 4 mil leoneses yendo ahí cada mes. Sí, porque no necesariamente es solo la natación y o cualquier deporte te lleva a la salud. También te lleva al producto más importante que es socializar, adherirte al equipo, tener identidad, tener una camiseta, disciplina y por supuesto esto te hace hacerte muchísimo más libre en la circunstancia de no delictivos, de no tendencias antisociales. Entonces, esto es una gran noticia y aparte la procuración del deporte y alto rendimiento es una unión que de verdad hay que celebrarla. No hay que ir a nadar, doctor, ya. Mañana lo espero a las 5 de la mañana, señor. Deje usted ya la flojera. Bueno, ¿de qué nos ibas a hablar este día? Precisamente vamos a hablar de lesiones craneales en deportistas. Quiero decirles entonces que aquí es cuando tienes algún accidente, algún golpe, por accidental que sea y o porque el deporte a eso se dedica. ¿Cómo es? Es el tema de la película esta, del secreto mejor guardado, ¿cómo se llama? Del secreto mejor guardado, ¿es cuando te haces un crash, te haces un golpe craneano bastante fuerte y o repetido? Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de las conmociones cerebrales que sufren, a veces que pasan desapercibidas, por ejemplo en el fútbol americano. Es la película de Ansel Washington, ¿no? Sí. Hay una enfermedad provocada por los contactos. Por los contactos. El boxeo también. El boxeo. Te pasan en cuatro etapas donde la cuarta es la demencia total y puede ser a corto, en agudo o puede ser a largo plazo. El cerebro se golpea en las paredes del cráneo cuando ocurren estos impactos. Así es. Imaginemos al cerebro que es una base sólida, el cráneo, bueno, tiene una resistencia muy alta a un efecto de golpeo, pero el cerebro se mueve tal cual como una gelatina. Entonces, la mayoría de las veces tiene una potencia de donde pegas en el impacto y donde hay el retroimpacto en la parte posterior y o lateral dependiendo de dónde lo estimulas con el golpe. Pero aquí lo más interesante es de que… ¿Los cascos no amortiguan esto en el caso del fútbol americano? Mira, es que es mucho más fuerte siempre el impacto, por ejemplo, en los cascos del americano y o en los cascos del motociclista, por ejemplo, que son latigazos de cuello y o que son golpes indirectos cráneanos o golpes directos. Aquí, lógicamente, los que en su momento nos hemos dedicado a la muerte cerebral, a la muerte encefálica, que así es el término correcto, es cuando en este cráneo, por ejemplo, en este cerebro, hay algo que se llama el encéfalo, que es la unión, que es la computadora prácticamente de los signos vitales en esta imagen cerebral, es la que está por debajo de la masa encefálica y ahí se van apagando los sentidos, como por ejemplo, la respuesta de la tensión arterial, la posibilidad de respirar, de conservar los electrolíticos, los electrolitos y la sudoración profunda y los movimientos oculares. Entonces, es una computadora perfecta donde cada switch que falla es una posibilidad de pérdida de la vida, del automatismo que se le conoce así y la regulación de las posibilidades de vida del ser humano. Aquí prácticamente puede llegar a ser arrancado, por ejemplo, los futbolistas, ha habido muertes también por esto y la verdad es que en el Cruz Azul, en este lamentable equipo que lleva años y años sin ganar un solo campeonato, digo esto lo traigo por cultura general, no porque yo quiera ofender ni mucho menos a la bancada de Cruz Azulina, pero al Chaco Jiménez le dieron un golpazo en la cara, en la parte lateral izquierda y en la parte de enfrente del cráneo le fracturaron el arco cigomar. Con un cabezazo, con un balonazo. Con un cabezazo, señor. Entonces, esto prácticamente le hundieron la parte lateral izquierda del cráneo y lo más curioso de esto es que no hay un protocolo con miras de la salud o de la medicina reactiva en el campo de juego, no hay un protocolo de cómo tratar a un jugador que ya se convirtió en paciente en un accidente así. Lo vimos que lo sacaron caminando al Chaco Jiménez. Entonces, estás ante un traumatismo cráneo encefálico grave. Él pudo... ¿Se dieron cuenta ahí de lo que le pasaba? Se dieron cuenta, o sea... Hay un médico en la cancha. Hay un médico en la cancha, él cae, pero más sin embargo está aturdido y o en el argot noqueado y el jugador sigue caminando, pierde el efecto de parado, etcétera. Pero no hay esta tensión de que hay que posicionar al cráneo, de que hay que posicionar a toda la columna cervical, etcétera. No vimos ese protocolo ahí. Entonces, así como te acuerdas de este luchador, el perro guayo junior... No me acuerdo, pero bueno, pláticame. Se estrella entre las cuerdas del cuadrilátero, él queda suspendido con la cabeza afuera del cuadrilátero. Ah, sí, en Tijuana, ¿no? Sí, y entonces pierde la vida. Sí, sí, ya me acuerdo. Y tampoco ahí... Con un tema respiratorio. Con un tema respiratorio. Justo esto, en la porción encefálica, daña la parte de la respiración y ahí pierde la vida, pero tampoco había ningún protocolo de salvamento, de atención de urgencia, de accesibilidad de emergencia médica. Entonces, desafortunadamente, en esta imagen nosotros vemos como un deportista de alto rendimiento no tiene la atención calificada médica y no está a la altura del ejercicio del deporte profesional, tal como lo es, que están cobrando por entrar a ver un deporte y los deportistas no tienen este sustento vital con la ayuda médica. Sí, fue una gran polémica ese caso del perro, ¿cómo pasaron ese video de las autoridades? Bueno, pues, es un tema menor, ¿no? Un partido de fútbol, por ejemplo, en nuestro país no está aún profesionalizado el fútbol americano, pero sí lo juegan los colegiales. Quiero pensar que no en eso... Y estudiados los efectos, como si lo están en Estados Unidos. Así es, así es. Por ejemplo, otro tema, bueno, pues es la fiesta brava y... Pero ya los que matan son a los toros. Así es, pero... Bueno, de vez en cuando a los toreros. A los toreros, que también son cornados o tienen múltiples traumatismos cervicales, etcétera. Y a veces a los caballos. Y a veces a los caballos, pero vaya, tampoco existe una regulación, sí, existe un tema también de la atención también, pero no en todas las plazas es vigente y no siempre es oportuna. Entonces aquí te dejo, por ejemplo, ¿recuerdas el caso de Paquiao? Donde es noqueado y en ese knockout cae como regla, cae de bruces, cae con la parte anterior del cráneo. Y todos los que lo vimos en ese momento pensamos que Paquiao iba muerto. Yo no sé cómo le hizo este hombre su entrenamiento, pero virtualmente salvó la vida, se recuperó por ser profesional. Y bueno, y el caso en lo crónico de Mohamed Ali, Casus Clay, donde bueno, ahora tiene Parkinson. ¿Derivado de los golpes? Pues se asocia y de esta demencia y de esta poca reactividad cerebral. Entonces, Mohamed Ali, que bueno, fue golpeado y con mucho por su estilo y él permitía los golpes consecutivos. Y pues mira, una de las grandes glorias de, no solamente del deporte norteamericano en los Estados Unidos. Hasta de las luchas civiles, porque hay que recordar que se negó a ir a Vietnam. Se negó a ir a la guerra y ahora está también él en esto de la ayuda social y de los temas de rescate de la fraternidad negra. Aquí es donde precisamente Márquez es el que hace caer a Manny Paquiao. Todos los mexicanos estábamos levantando los brazos de júbilo. Pero pues la humanidad entera también deberíamos de pensar que esto es una violencia profesionalizada, reglamentada, aceptada por los integrantes de que la están luchando. Y finalmente es un comercio también, pero hay que ponerle muchas y variadas y asertivas reglas de atención médica. Muy bien. Bueno, pues el deporte que todo mundo dice, practique deporte, también tiene sus riesgos cuando se llega a extremos. Así es, entonces hay que regularlo y hay que ponerle mucha atención. La NFL en Estados Unidos está reconociendo ya que esta situación es un problema y bueno, me imagino que tomarán algún tipo de medidas. Incluso la NFL ahorita está pensando en que debe de haber alguna u otra forma de llevar a cabo las razones del juego y nada más tocado. Hay muchas políticas que lo están haciendo como tochito de los ciudadanos para que esto no llegue a tanto la violencia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Señor, ahí estamos. Los dos mañana. Los dos mañana a las 5 de la mañana nadamos, como siempre. Bueno, y el próximo martes aquí. Y el próximo martes acá. Voy a la pausa con información. Regresamos.